¿Creen que se la puede conquistar? Sí, pero... ¿Pronto? ¿Pero, pero? Natala bonito. Como reina. Claro, claro lo que es. ¿Como reina? Como reina. Dale su ramo, su chocolate. O sea, es lo que le gusta ella. Oye, muchas gracias por los consejos. ¿Seríamos una buena pareja? Claro. Vamos por los dos. ¿Ah, los dos? Sí. Ella más, un poquito. Ay, ya más gopa. Mira a toda la gente. A ver, va. Bueno, yo aquí. ¡Eh, peruan! ¡Dame fuerza! ¡Aplausos, por favor! Todos con eso. Viene, viene, viene. Viene, échale. ¡Vale, robotín! Te pido, te ruego. Suscribir, dejar comentario y darle like. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? El coreano de Corea. Hola a todos, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Ciudad de México. En el canal de Minoo, el coreano de Corea. ¡Wow! Amigos, de hecho... Ya saben cómo empiezo el video, ¿verdad? Ya me hace todo tu intro. ¿Cómo hiciste, Estefania? Hola, amigos. Hola, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Wow! Bienvenidos a un nuevo video a mi canal. ¿De coreano? ¿Soy el coreano de...? Corea. Eso. El día de hoy estamos aquí, ¿en dónde? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, amigos. De hecho, no está lloviendo. El clima está padrísimo. De hecho, estamos en el medio de una calle. Toda la gente nos está viendo. ¿Y aquí? ¿Te da pena o no? Ya perdí la pena. ¿Y tú, Estefania? Tengo que perder la pena con Minu. Exactamente. Aquí no hay pena, ¿ok? Y estamos en el medio, literal, de la ciudad. Y seguimos con nuestra aventura. Chingona aquí, con estas rancheritas de Monterrey. Y un regio coreano aquí en Ciudad de México. Estamos aquí en el Zócalo. A ver, ¿cuál es la primera impresión, Estefania? Que todo está súper bonito. Está muy grande, ¿ah? Sí, muy diferente a Monterrey. Muy diferente. ¿Sí les está gustando? Sí, muy padre. ¿La comida, el ambiente? Todo. Todo. La comida me encanta, la verdad. Ay, qué padre. Ciudad de México me sorprendiste. Qué padre. Normalmente aquí está abierto, pero creo que tiene un concierto ahorita. Como que hay un evento. Mira, nada más está cerrado, pero no hay pedo. Aquí vamos a grabar. Aquí nada nos para. Aquí nada nos... ¿Cómo? Aquí nada nos para. Aquí nada nos para. Mira, ya es profesional tu hermana. Es que ya me junté mucho con Minu, ya. Ándale, ya se le pegó lo de... Ya se me pegó lo famoso. A ver, Jackie, dinos, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en el Zócalo de la Ciudad de México el día de hoy? Vamos a entrevistar a la gente. Ay, ¿qué tipo de pregunta vamos a entrevistar? Bueno, yo vengo de asistente. Ah, ok, ok. De manager. Yo vengo de manager de Minu. De hecho, hoy, el día de hoy aquí en la Ciudad de México vamos a preguntar a la gente. Sí, Jackie y yo. Y Minu hace bonita pareja. ¡No! ¿Ustedes qué creen? Dejenme los comentarios. Dejenme los comentarios. De hecho, ya dejaron un chingo de comentarios, pero dejen más. Acompáñennos a esta gran aventura con Minu. Ah, mírala. Ya no necesito yo. Ok, entonces vamos a literal preguntar a la gente, amigos. ¿Cómo nos vemos Jackie y yo? Si podríamos ser una buena pareja. O si yo estoy más guapo. O si Jackie está más guapa. Más bonita. Creo que te ríe. No, sí, muy bien. Entonces, aquí empezamos, ¿ok? Bye. Amigos, qué padre ciudad en México. Capital del país, ¿verdad? Jackie, ¿qué tal? ¿Te está gustando? Mira, Jackie. Está muy padre. Jackie, ¿qué haces ahí atrás? Nada de nuevo. No, no, atrás. Hay flor. Oye, Minu, ¿tienes muchas labias? Sí, muchas labias, mamá. Bien labioso. Bien labioso. Si será verdad lo que dices o no. ¿Y qué? Claro. Si lo sientes con el corazón. ¿Le creemos o no? ¿Eh? ¿Le creemos o no? Claro. ¿Sabes qué final? Eh, ¿cuándo te he fallado? Minu no falla. Ay, gracias. Aquí Estefanía. Me soporta siempre, ¿sí o no? Sí. Me soporta. Todos nos están viendo. Parecemos protagonistas, ¿sí o no? Sí. Y estás lista para hacer la primera entrevista, la primera pregunta. ¿Quién va a ser la primera víctima? La primera víctima. De día de hoy. Me siento como que estamos grabando una serie de Netflix, yo no sé. Sí, pero no. Sí, ey, Netflix, háblanos. No estén tirando dinero en otras series, ¿sí o no? Sí, no. Aquí tiene que invertir. Yo no sabía que te conocía tanta gente. Todo el mundo le pide fotos a Minu. Sí, pero ¿cuándo te he fallado? No, pues no. ¿Cuándo te he fallado? Ah, es que ya que es bien buena onda, que no puede decir no, ¿verdad? ¿Qué te dijo el chavo? No, pues me estaba ofreciendo algo. Ah, oye. No, alto no. Pero no te pongas celoso. ¿Eh? No te pongas celoso. ¿Por qué? Pues, muchacho. Yo tengo mucha autoestima. Ok, no me pongo celoso, ¿ok? Hola, hola tía, venga. Tía, ¿cómo estamos? ¿Me conoce o no? Solano que te conozco. ¿Cómo está? ¿Cómo me llamo tía? Yo te veo. ¿Desde dónde? De Solano, de Oaxaca. ¿De Oaxaca? ¿De Solano? Claro. ¿Qué está comiendo? ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¿Y el mío? Ah, yo ahorita se lo tomo. ¿Segura? Sí, sí. ¿Cómo pura palabra? Pura palabra. A ver tía, ¿usted viene de Oaxaca? Ah, claro, sí. ¿A qué parte de Oaxaca? El centro de Oaxaca. ¿Centro de Oaxaca? ¿Y qué hace aquí? Ah, visitando. ¿Visitando? ¿Y le gustó México o no? Oh, sí. Está muy padre el ambiente, ¿verdad? Me parece. ¡Tía! ¡Tía! A ver tía, es mi nueva ropa. ¿Qué padre? Es lavandería, no hay. Ok. ¿Qué importa ahí? ¿Cómo se llama usted? Ah, Laura. Ah, Laura. Tía, Laura. Ay, se ve muy buena onda. Sí, te gusta mucho. ¿Y sí le gusta a mi canal o no? Oh, sí, sí. ¿Y si hay algo que mejorar, qué sería? Pues me gusta mucho porque ves lo de la gastronomía, ves muchas cosas, sí. Ya vi que fuiste a Oaxaca, la amiga. Ah, claro, claro, claro. Me escale. Me, 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 así, globo. Me quedé tirado en la calle ahí en medio de Oaxaca, literal. De hecho, tengo una pregunta hoy hacia usted. Una pregunta muy romántica. ¡Uy! ¡Muy cursi! ¿Está lista? Sí. ¿Está lista, tía? Sí. ¿Sí? Sí. A ver tía, este, es que está muy bonita, ¿verdad? Oh, sí, muy bonita. Es una mexicana muy guapa y bonita y como que me interesa. ¡Ah! ¡Cuánto peso! Entonces, la pregunta de hoy. ¿Hacemos una buena pareja o no? Si llegamos a ser pareja, ¿seríamos una buena pareja o no? Claro, muy guapos los dos. Ah, ¿los dos? Sí. Ella más un poquito. ¡Ah! ¡Ah, ella más guapa! Bueno, es honesta, tía Laura, sí. No, tú también. Yo también, pero ella más. Oquitos chinos. ¿Cómo que chinos? Coreanos, ¿cómo que chinos? Oquitos coreanos, tía. Creo que si le digo ya directamente que ya me gustas. Ú, vente por acá, te doy un beso. Así, creo que sí la puedo utilizar o no. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí. Aquí se siente un amor y buena vibra. De cero a diez. Te doy el sí, adelante. Ya estamos cazando otra vez, ya adelante. Sí, ya está todo bien. Viva, vaca. Sí. Viva mezcal. Viva todos los borrachos. Viva los borrachos. Bueno, aquí tenemos otra víctima. ¿Cómo estás, amigo? Bien. ¿Eres de aquí o qué? Sí. De Ciudad de México. Ah, eres de aquí. ¿Y ella quién es? Es mi amiga. ¿Qué le dices a mi hija si es tu novia? Es mi amiga novia. Ah, amiga novia. ¿Qué es? ¿Cómo que es mi novia? ¿Qué es? Amigobia. De hecho, tenemos una pregunta muy importante del día de hoy. Aquí somos de Monterrey y nosotros, ¿ok? La pregunta es si hacemos bonita pareja. Sí. A ver, estos ojos, ¿qué? ¿Cómo que? Sí. No estás muy convencido. No, ¿no estás convencido? No, sí. Sí, 100%. Ah, 100%. ¿Y cuántos años crees que tenga ella? ¿20? ¿20? ¿Y yo? ¿27? ¡Carnal! ¡27! Yo tengo 31. Ella tiene 20. Atinaste. Entonces, ¿cómo te llamas, amigo? Diego. Diego, muchas gracias por responder. Muchas gracias. Gracias por decir que sí, ¿ok? Sí, está muy bonito. Sí nos cayó bien. Sí nos cayó bien. Entonces, diles que vengan a la Ciudad de México. Vengan a la Ciudad de México, la mejor experiencia. Amigos, este pedo está siendo más caliente cada vez más aquí. Somos protagonistas del día de aquí en Ciudad de México. Mira, mira, Jackie ya es famosa. Estefanía, mira nada más. Jackie ya es famosa. Ya se hizo famosa aquí. A ver, ya que aquí tenemos otras víctimas. Gracias. A ver, a ver. A ver, amigas. ¿De dónde son? De aquí. ¿De aquí dónde? Dinos. De la Ciudad de México. De aquí se ven muy chiquitas. ¿Cuántos años tienen? Eh, 17. ¿17? ¿17? Sí. ¿Cómo? 17. Entonces, ¿menores no? Nada. No. No, yo no. A ver, amigas. Una pregunta importante del día de hoy. Somos de Monterrey. Bueno, yo soy de Corea. Ah, muy bien. ¿Te conocen? De Corea. ¿Cómo me llamo? Coreano. Coreano. ¿Coreano? Sí. El canal. No se entendiste. No se entendiste. Puro pedón. Una pregunta aquí es que... Mi nube quiere dudar. Ah, ok. Bueno, es cierto. Hay que exponernos difíciles. Ah, ¿cómo? ¿Tienes 17 años? Sí. Hablas como si tendrás 27 o 37. Experiencia. ¿Tienes mucha experiencia o qué? O sea, eres menor. Ni tienes IP aún. ¿Cómo, cómo? A ver. Si hacemos bonita pareja. Sí, la verdad. ¿Sí? Si la conquisto, si logro conquistarla, si hacemos bonita pareja. Sí. ¿Sí? Aunque soy coreano igual. Eso no importa. Ah, ¿y tú, amiga? ¿Cómo te llamas? Maggie. ¿Maggie? Maggie, ¿tú saldrías con un coreano? Sí. Sí. ¿Tú saldrías con un coreano? ¿Algo? ¿Algo mejor? Ah, ¿a lo mejor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a lo mejor? Porque yo me voy a tomarse la personalidad. Ah, personalidad. Ah, no importa la nacionalidad. No, la personalidad. Personalidad. Y mi personalidad, ¿cómo? Bien o no. O sea, de que si eres caballero, asiento. Divertido, entretenido a la plástica. Ah, y Jackie, ¿yo cómo soy? ¿Soy caballero o no? Sí, sí es caballero. Ah, y divertido. Y se ríe. Y se ríe, te hace reír, no te aburres. Ah, no te aburres. Eso es lo importante. Eso es lo importante. A ver, ¿segura tienes 17 años? Sí. Tienes mucha experiencia. A ver, al final, ¿entonces creen que se la puede conquistar? Sí, pero, 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 ¿cómo? Tratala bonito. Como reina. Claro, claro, lo que es. Como reina. Como reina. Dale su ramo, su chocolate, lo que le gusta de ella. Oye, muchas gracias por los consejos. Maggi, sí, logro conquistarla, luego te invito a ver. Ok, gracias a Maggi. Me parece perfecto. ¿Y tienes novio o no? Ah, a ver, a ver, ¿tienes novio o no? Es que soy complicada. ¿Entonces no tienes o no? No, no tengo. ¿Y tú? Tampoco. Ok, hay un chingo de hombres en mi canal que según ellos son guapos, según ellos. Según ellos. Diles algo. Si quieren conquistar a una chica, no nada más es su físico. No tienen las bonito. No las ignoren, eso es tonto. Eso es tonto. Muy tonto. ¡Bravo! ¡Wow, wow! ¿Y también? Normalmente no piensen con otras cabezas. Piensen con otras cabezas. Bueno, amigas, muchísimas gracias por su tiempo. Sí, está muy bonita. De cero a diez, ¿qué tan bonita está? Veinte. ¡Ah! ¡Veinte! ¡Ay, qué buenas son! ¿Y yo de cero a diez cuánto? ¡Veinte! ¡Ah! ¡Veinte! Ya, te doy el punto de igual. Veinte, veinte. Muchas gracias. Sí hacemos buena pareja. Bueno, muchas gracias, amigos. Maki y Yere de la Ciudad de México. Aquí seguimos. ¡Bye! ¡Wow, amigos! De hecho, qué divertido entrevistar a la gente, ¿verdad? Sí. Porque topamos todo tipo de personas. De personas y todo tipo de lugares. Y aquí Estefanía nos está ayudando con la grabación. Muchas gracias. ¡Yaki! ¿Qué tal? Todo bien padre. ¿Ya te sientes famosa o no? Pues normal. No, no, no. Si te sientes famosa. Hasta te piden fotos ya, ¿sí o no? Sí. Sí. A ver, aquí hay más gente. Vamos a preguntar más gente. ¡Vos aquí! ¡Qué guapa te ves hoy! Gracias. Hasta me gustó tu outfit. ¡Qué feliz! ¡Felicita! ¡Felicita me está muy padre! Sí, amiga. Hola, ¿cómo estás? A ver, a ver. A ver, amiga, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Soy de Calpec y de México. ¡De México! A ver, ven. ¿Qué estás haciendo hoy aquí? Ah, pues, pasando con mi familia. ¿A dónde está su familia? Ah, ahí están. A toda la familia. Hola, familia. Ok. Son de aquí, Ciudad de México. Sí. Bueno, amiga, una pregunta hoy. De hecho, este, pues, aquí estoy con una linda mexicana. Ah. Mira, mira, la mirada. Ah, ah, ah. Está muy bonita, ¿va? Sí, está bonita, está bonita. Hasta yo me la olvidaría. Ah. Oye, y pues, ¿hacemos una buena pareja o no? Sí. ¡Ah! Ni pensaste. No. ¿Por qué? ¿Por cuál será la razón? Porque si a ti te gusta, yo no tengo que juzgarte. ¿Así? Ah, mira. ¿Y cómo sabes si a mí me gusta? Yo te noto en los ojos. ¡Ah! Pero, ¿cómo? Si tengo ojos bien chiquitos. Lo saben. ¿Eh? Lo saben. Ah, o sea, cada vez que la veo. Sí. Cada vez que la veo. Y es que es muy chiquita ella, pero no hay pedo. No, no hay pedo. Adivina cuántos años. ¿Cuántos años crees que tiene ella? Como unos 23. ¿23? Yo lo que pienso. ¿Y yo? Como unos 27. Gracias, muchas gracias, amiga. Yo tengo 31 años. No, manches. Sí, me veo chiquito, ¿ah? No, yo te veo. Es el poder de gen coreano. Chingas tu madre. Ah, que chingas tu madre. Chingas, ¿cómo? Que chingas tu madre. ¿Qué chingas? ¿Cuántos años tienes, amigo? Tengo 18. ¿18? Sí. Ah, pero no eres menor, ¿verdad? No. Ah, ¿y tu IFE dónde está, INE? ¿Lo traes o no? Sí, sí, lo tengo. Para conquistar una mexicana, una mexicana, así bien, ¿qué es lo que necesito hacer? Pues ser más romántico. Romántico. Yo soy nada romántico, ¿qué hago? ¿Qué necesito hacer? ¿Flores, así? De tu modo. Regálale una paleta. Ah, regálale una paleta. ¿Una paleta? Sí, que le regales una paleta. ¿Pero eso es romántico? ¿Una paleta? ¿Pero a quién? ¿A ella o a ella? A ella. ¿A ella? ¿Una y una? Ah, ¿para qué? Pero yo no quiero dos novias. No. Eh, una sola me matan. Ok. Vamos a regalar tres paletas. Este es para que, a ver si abre más los ojos. ¿Va? A ver. Ya los abrió con un momento. Señor tiene humor, ok. Entonces, primero le voy a dar a ella. Primero a ella. Primero a ella. ¿Cuál, cuál? Esta, esta. Mira. La tuxi porque es más dulce. Es más dulce. Ah, sí. Mira, estamos en un circo. ¿Qué pedo? Mira a toda la gente. A ver, va. Bueno, yo aquí. Eh, Peruana, dame fuerza. Aplausos, por favor. Todos con eso. Viene, viene, viene. Viene, échale. Te robo, te pido, te ruego, te regreses conmigo. Sí, van, amigo. Échale eso. Beso. 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 ¿Y ahora quién? Ahora qué? A ella. Pues voy a conquistar ¿cuántas mexicanas? Las que quieras. A ella conquistala. A mí también. Eso, esta paleta es para, es para prender fuego. Es para, muchas gracias. Ahora sí que. Ya está abierta por arriba. Gracias. ¿Esto? ¿Ya? No. No. ¿Tamarindo? Sí. Muy rico, muchas gracias, muchas gracias. Mira, lo más romántico, lo más romántico. A ver, a ver, a ver, señor. Algo romántico. ¿Qué anda haciendo? Mira, fíjate nada más. Esto. A ver, ahora sí. Tómalo con este. Ahora sí que a ella. Y ahora sí que conquista. ¿Otra vez? Mira, le vas a decir, dile. Dile, ¿para qué veas? ¿Para qué veas? ¿Qué soy más fiel? ¿Qué soy más fiel? ¿Qué peña fiel? ¿Qué peña fiel? Ahora, ahora, fíjate nada más. Para que te acuerdes, un 14 de diciembre a las 5. Tres. Te echó el perro. A ver, señor, ¿cuántas novias tiene? No. ¿Puedes un profesional? No, no, no. Bueno, muchas gracias, señor. ¿Cómo se llama? Este, Marcelo González 42. Así me encuentras en TikTok como Marcelo González 42. Aquí no hay discapacidad. Eso. Huevo. Huevo. Bueno, amigos, aquí seguimos, ¿en dónde? En Ciudad de México. Todos gritos, uno, dos, tres. Hola. Hola, hola. ¿Qué es eso? ¿Cómo se va a tomar? ¿Nunca había visto? A ver. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Me conocen? Sí. Ah, ok. ¿Dónde se va a tener México? Sí. Ah, qué padre. Mucho gusto. Ay, queríamos una foto. Ah, claro que sí. Pero antes de voto, hay una pregunta importante. Híjole. Hay una pregunta. Hay una pregunta importante. Hay una pregunta importante. Ah, ah, ah. Jackie, ¿tú les quieres preguntar? Les queremos preguntar qué opinan de nuestra relación. Ah, ah. ¿A mí vos? No, no, aún no hay relación. A vos no. Sé difícil. Sé difícil. Sí, ¿no? Porque nos gusta que nos regalen rosas, flores, o un detallito. Y una buena serenata. No fácil. Pero así, viendo visualmente, sí nos vemos bien. Ah, sí. Muy bonita pareja. Ah. ¿Cuál es el plan del día de hoy? ¿Qué van a hacer? A seguir con las compras. Compras. Ah, hay que parar la Navidad. ¿Y tú vino que me vas a regalar? ¿Qué? Un anillo. ¿Un anillo? A ver, ¿anillo aquí o qué? Sí, que se fue a algo. ¿Es una grandota o chiquito? Grandote. Bueno, uno grande. ¿Uno grande? ¿Cómo así o qué? Ahí están los anillos. ¿Cómo? ¡Ah! Ahí están los anillos. Víctor, muy lista. Pero, pero, aún no me pagaron aquí nadie. Porque en cada uno, pero... Bueno, muchas gracias. Ay, gracias a ustedes. Y qué bonita pareja también. ¿Cómo están, amigo? ¿Cómo se llama? Permil. ¿Permil? ¿Qué traes ahí? Me gusta tu bolsa rosa. ¿De qué? De ropa. De ropa. Ay, qué padre. ¿Y quién es? Mi mamá. Ah, hola, hola. A ver, ¿dónde eres? Michoacán. Michoacán. Carnitas. Quiroga. De Quiroga. Quiroga, ya he ido a grabar. Me gustó. Te vi tus videos de ahí. Ay, de Quiroga. Qué padre, Permil. Entonces, tengo una pregunta muy, muy importante. ¿Qué? Permil, nos hacemos buena pareja. Bonita pareja. ¿Sí? ¿Qué? Muy lindo. No. ¿Se te hace bonita o no? A ver, Permil, ¿qué pasó? A ver, ¿por qué? ¿Cuál fue esa cara? No estoy bonita. ¿Eh? No estoy bonita. Ah, ¿por qué te pone roja? Es mía. Oye, Permil. Entonces, si hacemos bonita pareja. Pero es que estoy un poco preocupado porque está muy chiquita ella, güey. ¿Adivina cuántos años tiene? 18. 18. Tampoco. Tiene 20 años. Y yo, ¿sabes cuántos años tengo? 30. No. Casi, casi. ¿25? 24. ¿24? Tía, me cayó bien. ¿Qué te ha comido? 31 tengo. Entonces, tengo 31. Ella tiene 20 años. 11 años de diferencia. Fermil, ¿cómo ves de esa diferencia de edad? Para el amor no hay edad. Gente cabrón. Escucharon todos. Para el amor no hay edad. Ya, dejen de chingarme, ¿ok? Dejen de chingarme, suscriptores. Para el amor no hay edad. Estoy de acuerdo. Beso. 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 Aquí no, aquí no. ¿Tienes novia, Fermil? ¿Por qué? Estás bien guapo. No me gustan los hombres, no hay pedo. ¿Por qué no tienes novia? ¿Quieres una novia? ¿Novio? Ah, no. No, claro. Tengo muchas suscriptoras muy guapas. Que me manden mensajes. Pero como más hombre, güey, como más macho así. Háblame. Háblenme, mándenme mensajes. Eso. ¿Y qué? ¿Qué más? Pues soy muy lindo, mándenme mensajes. Un aplauso para Fermil. ¡Chao! Muchas gracias, Fermil. Gracias. Bueno, entonces, amigos, el día de hoy... ¡Aquí Ciudad de México! Mira, Jackie, de hecho, estoy muy feliz. Yo también. ¿Te divertiste hoy? Sí, está muy divertido. Sí, la gente muy amable, muy buena onda, ¿verdad? Sí. Así entrevistamos un chingo de personas. Estuvo muy padre. ¿Qué tal? ¿Sí te divertiste? Sí, estuvo muy padre. Estoy muy feliz porque veniste a Ciudad de México conmigo. Nunca me imaginé salir de viaje con un coreano. Ni yo, ni con una mexicana ranchera tan bonita y guapa. El mino ya está agarrando puntos, ya me está convenciendo. ¿Cómo? Ya agarraste más puntos. ¿Cuántos? Pues no te voy a decir cuántos, pero estoy echando ganas. Mira, Estefania, una vez más... Pero muchas gracias por grabar, en serio. Sí, de nada aquí ando. Había mucha gente y pues, la verdad... Hasta traía la cámara y tomando fotos a los fans de mí. Ándale, no hombre, muchas gracias. La hice de todo yo hoy. Muchas gracias, a ver si sale bien el video. Dejen en los comentarios si sí grabe bien. Si no me moro de hambre de grabar. Ándale, ándale. Bueno, entonces amigos, aquí nosotros seguimos en la Ciudad de México. Uy, de hecho nos vestimos casi igual, similar. Los tres, muy guapos. Más ellas. Aquí, amigos. Ya va a llover y ya nos largamos de aquí porque nos está esperando otras más aventuras aquí en Ciudad de México. Entonces, amigos, muchas gracias por ver este video. También no se olviden suscribir. Darle like, comentar. Y sigan también estas gemelas hermosas de Monterrey. De Montemoreros. Aquí abajo les dejo el link, ¿ok? Y pues... Estefania Guerrero en Instagram. Jackie Guerrero C. Exacto. Y también no se olviden de seguir a Minu. Oh, eso. Ya somos profesionales. Una, dos, tres. Bye. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!